Música Como la semilla del jitomate No sirve un pan y puta madre pero ya vienen ahí Te tienes que chingar Me la llevé a Acapulco Y ahí vamos en el carro y todo el puto camino Joder, jerno, 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 jerno Me hizo un putara, pagué pinche cosa y me pagué a abrir la cabuela ¿Qué quieres? Música Caga el culo Llegamos a Acapulco y le dije, no se va a meter al mar ¿Por qué? En todo te metes hija de tu puto Y aún así debo decirles también que nos llevamos a tomar Todo lo que está pasando hoy en día es maravilloso Para todos los que venimos de ser ochenteros, noventenos, todo ese tipo de rollos Esta onda que está pasando hoy en día nos conmueve por varias cosas Porque se ha acabado el puto romanticismo Porque antes era muy bonito Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Y mira, le cantabas eso, le cantabas eso a la vieja Y no te daba más que el beso, la verdad Y te lo juro Antes, no sé, no sé si ustedes vengan de un pueblo así como el mío Pero antes un pendejo que decía, por favor Decía, puto, lo mordió la luna O decía, no mames, algo le pasó a ese pendejo Pero no habla bien porque ella, por favor Y yo, estás con mi hijo Ra, re, ri, ro, ru Hijo de tu puta madre Y me pegaban unos vergasos a mí porque no podía Ra, re, ri, ro, ru Rápido, corren las redes del ferrocarril Vaya, el ferrocarril ¡Quítate, madre! Qué bonito era cantarle a alguien así a Murchito corazón Ahora te dicen Chómame el culo, mamame el culo Chómame el culo, mamame el culo Por favor Y chico, mi madre, si no te lo maman Chómame el culo, mamame el culo Chómame el culo, mamame el culo Si he sabido yo Que íbamos a llegar a tantas mamadas, güey Qué verga, yo no estudio De por sí tengo trunco el segundo de primaria, güey No hubiera entrado primero Una vez me dijo un pendejo ¿Por qué no terminaste la escuela, JJ? Me faltó cemento, Kiko, la verga Y ya para presumir dices Oye, güey, ¿en qué año te quedaste? En tercero ¿En tercero? ¿En tercero? ¿En tercero de qué? ¿En tercero? ¿En tercero? No pasé De ahí no pasé Es muy bonito Todo lo que estamos viviendo es maravilloso Cuando no había pandemia te subías al metro Hasta donde coges iba libre El último vagón iba libre Antier me subía al metro Pibia, güey, está en la chingada el metro ¿Cómo me da como son los huevos? Me lo empecé a rascar y no eran los míos Y ahí como Ahí como por Hidalgo me acercaban la reata un cabrón Y ahora el hijo de su pinche madre Yo no soy puto Y digo, pues cállese Es maravilloso Hoy amanecimos con una noticia Telcel tiene 5G Chinga tu madre Yo tengo la pandemia y el Omicron sin coger Y no ando presumiendo a los pendejos La vida es maravillosa Y más porque nos estamos encontrando Y Dios les da la oportunidad de ver este pinche muñecazo Güero natural Cualquier pendejo que diga Que no pinche envidioso de mi vida Oh, güey, no mames Mira, pues yo sé ahorita que entré Dijeron, no mames El Ken El Ken te pintó el cabello tan culero La mejor que me han dicho, güey En Tepito, un cabrón iba caminando Yo Y ahí detrás de mí dijo No mames No mames Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira No mames Yo no sabía que los pinches pollitos Del Ken Descrecieran tanto Yo he reconocido que He venido a esta vida Para causar envidias Mira, está canción que están fundando mis compañeros es una canción maravillosa